Señor, oyeme, Señor, oyeme, cuando llamo a vener. Señor, oyeme, Señor, oyeme, ven y escucha mi voz. Señor, oyeme, Señor, oyeme, cuando llamo a vener. Señor, oyeme, Señor, oyeme, ven y escucha mi voz. Señor, oyeme, Señor, oyeme, cuando llamo a vener. Señor, oyeme, Señor, oyeme, ven y escucha mi voz. Señor, oyeme, Señor, oyeme, cuando llamo a vener. Señor, oyeme, Señor, oyeme, ven y escucha mi voz. Señor, oyemos, Señor, oyeme, cuando llamo a vener. Señor, oyemos. Señor, oyemos. Gracias.